¡Eeeeh! Julián Andrés Osorio, la mano de Dios en Maicao, ¡gózalo! Ahora sí estoy lindo yo, ahora sí me la fregó No puedo salir a la calle La vecina que me vio, asegura que soy yo Le cuenta todo a mi maje, a mi nena le dijeron que estaba parada en la esquina También dice que me vieron, arrumando la vecina Que la moti que me vio, con ella fue aquí pa' allá ¿Qué le pasa a mi vecina, si es la que está enamorada? ¡Oye! ¿Pero qué vecina es, ¿no? Esa va mi cabezona, por detrás toma la cuenta Esa va mi cabezona, por detrás toma la cuenta Mi vecina la mirona, está hablando más de la cuenta Mi vecina la mirona, está hablando más de la cuenta ¡Oye! ¡Pero qué sabrosura! ¡Mingorrada! ¡Orgullo de Becherril! ¡Y próspero, el de Maicao! ¡Sabrosa! ¡Willy Santa María! ¡En Bucaramanga! Y el sabor de Edgar Valle, en Barranca Bermeja Allá nos vemos Y el que sí tiene una vecina mirona es Mi compadre Julio César Galdi, en la ciudad de los parques ¡Gózalo! ¡Qué problema mi vecina! Ya pasó, quedó y me miran Ahora sí me la monto Si hay un hombre enamorado, con una hembra en una esquina Va diciendo que soy yo No puedo salir a la calle, ni puedo salir a rumbear Va corriendo de mi malle, mírate pa' chicanear Y en la moto y que me vio, con ella de aquí pa' allá ¿Qué le pasa a mi vecina? ¿Será que está enamorada? ¡Ahora sí vecina! ¡Le llegó! ¡Sústate quieto! Y el favor de Cabezona, por el tanso van las cuentas El favor de Cabezona, por el tanso van las cuentas Mi vecina la mirona, está hablando más de la cuenta Mi vecina la mirona, está hablando más de la cuenta Está hablando más de la cuenta Mi vecina la mirona Oiga vecina, déjeme tranquilo, anda, dice que... Esa flaca y cabezona, no come por chismocial Se acaba una chica y se sienta, va a hablar mal de los demás ¿Qué le pasa a mi vecina? Que no me deja tranquilo, deje quieto a su vecino Que yo no me meto con usted Echen mucha vieja chismucha ¡Suscríbete al canal!